Hola gente, bienvenida, le damos bienvenida a un nuevo video para el canal, hoy con el equipo medias, hoy lo falta Nico, vamos a venir con Chicho, Amor que está del otro lado de la cámara, así que salimos a hacer una fugaz hoy, el equipo titular no está completo así que pero le vamos a meter toda la mejor, así que hemos traído por un ratito, así que espero que el diario lo de suerte para que nos mostremos algunas imágenes, vamos con todo. Vamos a hacer una pesca, todos juntos, no estamos reunidos en el equipo, pero todos nos vemos en el sol. Espero que les guste mucho el video, activa los click de la campanita y que no se pierda ningún otro video. Que bien, háganle en caso Basti, háganle en caso que él va a ser un futuro pescador, un futuro youtuber de la pesca de Córdoba, una gran promesa va, o no Chicho, vamos, vamos con Chicho. Listo, eh. Acá mirá. Ya. ¿Ya buscaste la campanita, Basti? Sí. Ponga ahora. Muy bien. ¿Acá la vamos a dejar? Sí. ¿Qué le va a decir la cámara ahí? ¿Le va a sacar la carpa? ¿Esta la saca vos o no? ¿Quién la tiró esta? Yo. Muy bien. ¡Haita! ¡Mucho! 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 ¡No, no, no! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Quieres tirarla? ¿Quieres tirarla? ¿Quieres tirarla? ¡Sí, pero a ver, es para... ¡Eso va a ser foto para mí, eh! ¡A la cámara, decíle! ¡A la cámara! ¡Ay, sí! ¡Vamos, te ayuda, sácala! ¡Vamos, te ayuda, sácala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, te direes que yo he hecho foto para mí! ¡No! ¡Es este foto para vos! ¡¿ Que?! ¡Ah, este foto para mí! ¡Qué es?! ¡Ah, no, no! ¡Qué es! ¡A dónde, Ari! ¡Quién a ver que roto!!! ¡Más foa! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Un toparobasti! ¡Un toparobasti! ¡Un toparobasti! ¡Señor! ¡Un toparobasti! Se los vio a la primera vamos Esta se la dedicamos a Nico Esta es mía eh Ahora se la dedicamos a Nico, aquí se la dedicamos Ahí va a decirle a Nico, vamos a Nico te la dedicamos Mira ¿Eso es puño para mí o no? Si Es puño para mí Si quiere, si quiere Si quiere ir A ver si es una piedra No, no, no No, no Punto para mi Punto para mi Punto para Basti Punto para Basti Agarra me hizo con la foto yo sola Yo sola con esa bestia Cortala No 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 ¿Qué haces Basti? Le estoy poniendo harinado para las carpas De pescar el Córdoba Muy bien ¿Qué pasa con el harinado? Le gusta la escarpa Y le voy a poner para las carpas Y que les comparten con sus amigos Con sus tibos Como si quieran Y vean este video para abajo Y que no le den para abajo Le den para arriba Y que les piden el carro ¿Qué falta ahora? ¿Qué le falta echar ahora? Agua ¿Vamos a echarle agua? Sí A ver cómo queda Sí Le ponen un poquito más ¿Qué hacemos? Le se ponemos ¿Para qué? Para las carpas ¿Para las carpas? Sí Ah ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora que te explique él Tírala así y después soltale acá Un toque de Mickey Se fue Un toque de Mickey Nos regó en un salto Mami, yo, yo, mi gana todo Se lo dio la segunda Esa es la mía, tengo dos Dos puntos Cuau, cuau, cuau Saca los cubos, cuau Vení, vamos a sacar tres fotos No, quedé me lo saqué yo Es el mío Coño, corta el video Después firmamos la devolución Vamos a hacer la devolución, Chicho Esta es la segunda piecita La mía, la dos Se la dedicamos a todos los seguidores ahí En especial a Nico Que no está hoy Así que, bravo Nico Besito Para mí, Nico Para vos, hijo Yo, voy a sacar tres fotos Pero, ¿qué va a sacar tres fotos? No, no, quiero decirte Tengo dos Magazines Pero, ¿qué va a sacar tres fotos? ¿Qué va a sacar tres fotos? ¿En especial a veces?